Y por favor, díganme dónde queda el bolicho, el resorte o el bar Tupinambá Que mientras siga girando la rueda, la magia va por acá Bolicho, buen rincón de los actores y les cae el pelón Y quedan de tinieblas otra vez Voy al bar, dulce hogar, santuario de los cuerdos de atar Que andamos de entre mesas y al revés Y contra todo, todo toque de crea, luces de bohemia, besos de libertad Que mientras siga girando la rueda, la cruza va por acá Capetín, copetín, sobre las marcas de esos labios Carminen copas de otras bocas de mujer Pulpería y cantina donde reclina el poeta Algún soneto voraz Entre metáforas en las servilletas Y esas siluetas ebrias de Satanás Voy al bar, a buscar A cien marcianos que acaban de entrar recién Y un tren de pasajeros Sin andén Con destino a estación Sansueña Y en el detrive del girar de la rueda Cuando las bellezas del arte se van Siempre a fondo a la derecha nos queda La fuente de Duyán Todavía no me explico Ya llegué a cincuenta y pico Y lo que sí me queda claro Las perspectivas cambiaron Y lo que antes dolía Tras de días combatía Hoy es otra chuchería Del entertainment social Y muchos creen que el cantar Muchos creen que el cantar Es nomás abrir la boca Por eso ahora me toca Transitar otros senderos Queridos rocanruleros Quiero decirles adiós Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz No canto por clutter No canto por taroque Y es la que cream Y tuК Pérense No alar Noan Sin Energ Advisory Gracias.